Hola, soy Jesús González y en este video te quiero platicar por qué Peter Zumthor no recomienda estudiar arquitectura. Peter Zumthor, que es un arquitecto suizo ganador del premio Pitzker en el 2009, se enorgullece de que él nunca obtuvo el título de arquitecto. Él se quejaba que en las universidades todo es hablar en estos días y que los estudiantes de arquitectura solo quieren hablar de filosofía o ser artistas. ¿A qué se refiere Peter Zumthor con esto? A que en la academia se han olvidado de los oficios, elementos esenciales para que los arquitectos puedan proyectar o crecer o innovar o revolucionar. Él con sus maestros en la Bauhub tuvieron acceso a oficios como era la carpintería, el manejo de la piel, la herrería y demás oficios que le permitieron crecer e innovar en la arquitectura. Por eso hoy te quiero impulsar a que te lances a practicar la arquitectura. Inscríbete hoy mismo al décimo concurso de arquitectura que Escuela Digital ha organizado con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Este concurso es totalmente diferente a todos los otros que hayas conocido, ya que solo aquí tienes acceso a webinars para que aprendas y mejores en tus habilidades de competencia mientras practicas en un proyecto con problemáticas reales. Regístrate aquí y hazlo hoy porque el registro temprano concluye este viernes a las 12 de la noche. Da clic aquí y participa en el mejor concurso de intervención urbana y diseño arquitectónico que hay en la actualidad.